El jefe del estado acaba de cumplir 53 años sin la presencia de su padre, el rey emérito, en un ambiente discreto en la casa real. Sin embargo, fuentes consultadas cercanas a Zarzuela explican en exclusiva a el cierre digital que el rey Felipe VI trataría de acercarse a su padre todavía en Abu Dhabi, tras habersele sugerido que «no regresara a España» durante una temporada por las controversias surgidas por sus cuentas fiscales y la donación de 64,8 millones de euros realizada a Corina Larsen. El 53º cumpleaños del rey de España, Felipe VI, el pasado 30 de enero, estuvo marcado por una gran ausencia en la familia real. El rey emérito, Juan Carlos I, no estaba en esta celebración. No pudieron abrazarse padre, según relatan en exclusiva a elcierre digital.com fuentes cercanas a Zarzuela. Don Juan Carlos ha recibido instrucciones muy precisas para que permanezca en Abu Dhabi sin regresar por el momento a España, dadas las circunstancias tan complicadas que afectan sobremanera a la casa real. «Es una cuestión de imagen, la que atraviesa la monarquía española en estos momentos, y hay que cuidarla», señalan. Sin embargo, en el entorno del rey Felipe VI indican que no se descarta un encuentro próximo con su padre, don Juan Carlos, en Abu Dhabi. Solo en el sentido propiamente familiar, de padre e hijo, por lo que Felipe VI podría estar planeando un acercamiento para estrechar esos lazos. Estas fuentes señalan que el rey emérito aguarda con cierta tristeza poder volver a casa, retirarse sus últimos años de vida en España, cerca de su familia. Afirman que las lágrimas emocionales de don Juan Carlos por encontrarse en estas circunstancias lejos de su tierra, le recuerdan a las lágrimas de su propio padre, Juan de Borbón, cuando tuvo que renunciar a su reinado y se quedó relegado en Portugal. «Esa sensación de angustia, parece algo cíclico en la familia real», señalan a elcierredigital.com algunas personas de su entorno en los Emiratos Árabes.